¡Mi vida, por mí! ¡No! Tú sabes que la pacha está dañada y él anda que yo le plancho una muda de ropa. ¿Amor? Usted le ha metido en la cabeza aprender a bailar y que músico urbana. ¡Pobre mudo! Nunca sabrá cómo decir las cosas que también mueran acá. ¡Putería! ¿Qué significa esto? ¡¿Qué has hecho, mudo cuandorado?! ¡Mi vida, por mí! ¡Me vio mi cuñado! ¡Muevete! ¡Pero cálmate que él es mudo! ¡Ey! ¡Pero igual, igual! ¡Quítate! ¡Vete, vete! ¡De tu manera ya te vio! ¡Ey! ¡Yo veo cómo embola todo eso! ¡Déjame ver qué hago este muchacho! ¡Uy! ¡Ahora falta que le diga a mi esposo! ¡Cuidaito! ¡Orgito! ¿Qué hace, Orgito? ¡Hombre y al sol! ¡Venga para acá, Orgito! ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido en este día? ¿Cómo se ha sentido? ¿Si le ha gustado estar aquí con nosotros o no? ¡Claudia, amor! ¡No! ¡Ey! ¿Qué le pasa a Jorjito que está como alterado? ¡No! ¡Jorjito, tranquilo! Bueno, mi vida es nada. Hoy, Jorjito, ha pasado el día en día. Ay, no sé qué tiene. Mirá, andas rebelde conmigo, amor. Jorjito, ¿pero por qué irrespetuoso con ella, con mi esposa Claudia? ¡No! 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 Amor, ¿pero cómo así? ¿Qué es eso que está haciendo? Amor, está muy molesto porque yo no le he podido planchar una ropa porque la plancha se dañó. A mí me hace pensar otra cosa. Amor, tú sabes que la plancha está dañada y él anda que yo le plancho una muda de ropa. Ay, Jorjito. ¿Por qué ibas a pensar mal? No así, Jorjito. La plancha, así. Cariño, ¿cómo así? ¿Qué cachos? ¿Cuál es la cosa de Jorjito con el tema de los cachos? Para eso adquiere la ropa, amor. Para las corrales esas van a buscar un peligro. Tú sabes que nosotros no estamos de acuerdo con esas actividades, amor. ¿Cómo lo voy a dejar? Por eso es que él anda renuente conmigo y bravo. Ah, por supuesto. Tienes razón. Y no entiendo cómo Jorjito se va a poner con ese tipo de cosas ahora. ¿Qué? Jorjito, corre, aleja. No, salir. No, Jorjito. Usted está aquí para que lo cuidemos. Mi esposa está para atenderlo. Amor. Bueno, amor. ¿Dónde he visto eso que el señorito se le ha metido en la cabeza de aprender a bailar y que músico urbana? En esta casa eso no se va a hacer. Nosotros no estamos de acuerdo con esos bailes demoníacos. Por favor. Nosotros tenemos una familia de principios y valores. Y eso en nuestra casa nada que ver. Apóyame en esto, bebé. ¿Cómo no te voy a apoyar si esa es la realidad? Jorjito. Jorjito, me está decepcionando. Jorjito. Amor, ¿y tú que has logrado comprender lo mejor que yo? ¿Qué es lo que él quiere decirnos con todo eso? ¿Qué crees tú que sea eso? Que él quiere tener novia. Por eso es que él quiere aprender a bailar reggaeton, ir a corrales, a verse lindo. O sea, no, él está imposible. ¿Qué puedo hacer? Él todavía es un niño, no está para eso. Y su condición también lo limita en esas cosas. O sea, yo no puedo estar en esas cosas. ¿Cómo le vamos a permitir que tenga novia? ¿Ah? Calma, Jorjito, calma. Pero esto es el colmo, Jorjito, esto ya es el colmo. No, no, ¿saben qué? Yo no tengo tiempo para esto. Por favor, te pido que te encargues de él. ¿Tú sabes dónde está el dinero? Cómprale algo, Jorjito. Por favor, cálmese, Jorjito. Mi esposa le va a comprar unos dulces, los dulces que a usted le gusta. No se preocupe. Y hablamos más tarde. Y si no, lo llevo a donde, ya usted sabe, donde no quiere estar, donde su abuelo. Que esté muy bien. Te quiero mucho. Te amo. Jorjito, un abracito. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Vamos. ¡Vamos! Nos siguen. Mi vida, mi cielo, música, mil, por 20, 200 metros, mucho. Mi amor, mi amor. Dios mío. Pobre mudo. Nunca sabrá cómo decir las cosas que está viendo ahora acá. Te amo. ¡Gorguito! Mami, amigo, ¿cómo está, hermano? Otra vez triste, ¿cómo está? ¿Pero qué tiene? Cariño, Claudia. Ay, Dios mío. Mira otra vez cómo está, Jorgito. Otra vez, ¿tú sabes cómo se pone el malcriado? No, pero ya lleva unos días estando bien. Yo no puedo hacer nada más, mi amor, o sea, ¿qué hago? ¿Qué pasó ahora? Ya deberías ir buscando más bien llevarlo para que su abuelo, porque o sea, está insoportable, agresivo, malcriado, malhumorado todo el tiempo. O sea, yo no lo soporto ya, amor, o sea, ¿hasta cuándo? Amor, otra vez lo mismo. Parece que él tiene algo contra ti. Sí, yo también he visto lo mismo. Ah, me quiere mostrar algo, venga. ¿Qué? ¿Ese teléfono no lo sacaste? No puede tener teléfonos. No, pero espera. Eres un niño, no puede tener teléfonos, amor. No, pero me quiere mostrar algo, Jorgito, ¿qué me quiere mostrar? ¿Qué hace su juez de teléfonos? No, no, pero espera. Amor, él no puede tener teléfonos, por Dios, ¿tú no ves? Él no es una persona normal, no es un niño mentalmente. ¿Cómo va a tener teléfono? ¿Usted quiere mostrar algo? ¿Pero qué le puede mostrar a ese muchacho? No, vamos a ver qué nos quiere mostrar, Jorgito, Jorgito. ¿Y sabe qué tontería es, amor? ¿Una tontería? ¿Qué significa esto? ¿Qué has hecho, mudo condenado? No, 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 ningún mudo condenado. ¡Me va a acabar con el matrimonio! ¡Estúpido! Eres una cualquiera, eres una cualquiera. No queremos una familia de principios, de valores. ¡Lo somos, amor! ¡Los somos! Desconsiderada, mala mujer. ¡Mujer, por favor, no me explícate, por favor! Déjame hablar, déjame hablar, amor. Por mujeres como tú, miles de matrimonios acaban en el mundo. Y no puedo creer que tú hayas echado a la basura tantos años de relación. Que no hayas valorado mi esfuerzo, mi sacrificio por ti, por sacarte adelante. Mira. Y aparte, aparte, que es algo que también me duele mucho. ¿Cómo te atreves a aprovecharte de mi hermano, de su situación? No sé ni siquiera qué más me duele. Mira, sabes que tú me has traicionado, me has defraudado. Yo no puedo ir contigo. Sencillamente yo no puedo estar contigo. ¡Amor, por favor! ¡No te vayas, amor! Franklin Cuentas ¡Gun